Nunca pensé que yo, fuera la dueña de mi tristeza, porque era tan fría, pero destruyó toda mi existencia. Eran las diez de la noche y no podía dormir, tomé las naves del coche y dije voy a salir. Llegué a una discoteca de fama popular, los frenes en el área me empezaron a chotear. El día en la cabina, mi música a sonar, pero yo nunca imaginé a quien me iba a encontrar. Y era mi novia y estaba con él, era mi novia que me quedara en pie, era mi novia y estaba con él, con que mujer tan cruel. Y con la misma canción, esa canción que un día la escribió, ella a la pista entró, abrazó su espalda y lo besó. Que ironía de la vida, que ironía, que ironía ser artista, que ironía de este mundo. Y con la misma canción, esa canción que un día la escribió, ella a la pista entró, abrazó su espalda y lo besó. Nunca pensé que iría, fuera la dueña de mi tristeza. Y con la misma canción, lo agarró, lo besó, en la pista querelló, observando lentamente toda su fucking acción. Pues tanto que la quise, tanto que la adoré yo, para que ella me pagara con traición. Con la misma canción, esa misma canción, que en un momento de amor, mi corazón la escribió. Y con la misma canción, esa canción que un día la escribió, ella a la pista entró, abrazó su espalda y lo besó. Que ironía de la vida, que ironía ser artista.